Creo que todo depende de la clase política, no del periodismo. El periodismo lo que hace es reflejar lo que ocurre. Y obviamente hay un show periodístico que atrae a la gente. Por eso los programas tienen o no rating, porque la gente los ve si hay algo que les interesa. Pero yo no voy a ver el precio de la realidad, porque no parece que todo se se inventara, se inflara. La realidad lo construyen los dirigentes. Los periodistas lo que hacen es poner la luz en una cosa o la otra. Por ejemplo, yo recién escuchaba respecto a las críticas a este gobierno, y la Nata hizo una crítica muy importante al gobierno, que es el tema de los despidos indiscriminados. Yo lo escuché, no me lo contó nadie. Él dijo, todo despido masivo es injusto. Se refería al Estado. Me parece bárbaro que se haya rectificado el Estado y diga no despido más. Y me parece muy importante que hoy en lugar de estar discutiendo, insisto, esta absurda ley de antidespido, que no sirve para proteger a los futuros despedidos, sino al contrario, sirve para impedir la creación de empleo, la clase dirigente estuviera discutiendo un acuerdo estratégico sobre los temas centrales que nos ocupan. En la Argentina que viene, Brasil no es un problema de un partido de fútbol. Si Brasil le va mal, en la Argentina se van a perder puestos de trabajo. Y no hay ley que pueda solucionar esto. Yo creo que hay que defender a las pymes, que hay que defender la inversión. Recién escuché a alguno de los panelistas que hablaba del tema del blanqueo. Ese blanqueo, si viene a crear empresas, es interesante. No es que venga a la timba financiera. Pero si hay empresarios que tienen una parte de su patrimonio en negro, porque en la Argentina casi todos los empresarios han negreado porque no podían hacer otra cosa durante mucho tiempo, no solo sobre la última década, durante mucho tiempo. Si viene y dice, tengo una fábrica de bicicletas y traigo mi plata y le voy a poner otra fábrica, ese señor me parece bien que blanquee, porque va a dar puestos de trabajo. Yo creo que lo que hay que encontrar es que la discusión no sea una discusión de hagamos una ley para que Macri la vete. Esto no sirve para nada. Sí, para que lo tengo que despedir a Sigal, ya vengo a Rocafue, lo tengo que despedir a Sigal y ya se me agrave con lo que ha pasado hoy. Qué quilombo con AFA siempre... No, 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 es la historia del cuento de la buena pipa. Sigal, muchas gracias por haber estado. Al contrario, fue un placer. Muchas gracias por venir al programa. Gracias por invitarme y felicitarme. Bueno, Pablo Vilouta, AFA capítulo número 1500. ¿Qué ha pasado? Escuchen porque esto es triste. Y cambiando. Sí, a ver, por favor. Hoy comenzó la media tarde con la renuncia de los presidentes de los clubes más importantes. Hablamos de San Lorenzo, de Boca, de Racing, de River, por convocatoria y porque es lo que significan. Esto se mantuvo ¿por qué? Porque se quiere instalar una Superliga, que es un modelo similar al fútbol español. La AFA está en una situación terminal, no pudo ni definir quién es su presidente después de una escandalosa votación. Las elecciones, sí, tristes. Y hubo una marcha atrás a último momento. ¿Por qué? Porque si todos estos dirigentes salen... Se cortaban solos, sí. Se cortan. Los clubes más importantes. Se especula con la posibilidad de una intervención que establezca la justicia en la Asociación del Fútbol Argentino. Pero ahora hay un cuarto intermedio. Hasta mañana a las 18 retiraron estas renuncias que habían presentado los dirigentes de los clubes más grandes con la obligación de mañana en el Comité Ejecutivo, que es como la reunión de todos los dirigentes en la AFA para que todos nos entiendan, se trate el tema de la Superliga. A ver, gracias por estar con nosotros acá. Explícame bien el tongo y cómo se armó todo esto a tal punto de estallar hoy en la tarde, ¿no? A ver, lo que está claro es esto. El gobierno no quiere que Moyano sea el presidente de la AFA. No le da los votos. Al candidato del gobierno, ya se llame Tinelli, se llame Lamen, se llama Angelici, los votos no le dan. Pierden. Un mes atrás hubo una reunión en Olivos, a donde fueron Angelici, Lamen, Donofrio y Blanco, y estuvieron con Marcos Peña, con el presidente Mauricio Macri, con Fernando Marín, de Fútbol para Todos, y con Dian Drey, que es el secretario general de presidencia. Dijeron, bueno, a ver los números, ¿cómo nos dan? No, perdemos. Y perdemos mal con Moyano. Bueno, ¿qué hay que hacer? Saquémosle el poder, porque el que tiene el poder es el que tiene el dinero. Entonces, ¿cómo hacemos para quedarnos con el dinero del fútbol? Creemos una AFA paralela, que es efectivamente eso, crear la Superliga. ¿Y qué es la AFA paralela? Nos llevamos la Primera División y la B Nacional, todas las categorías deficitarias que le queden al AFA, y nos montamos sobre el modelo español, que no es el mejor modelo para elegir. Digo, si a mí me vas a elegir, yo hubiese elegido el modelo alemán, que me parece mucho más equitativo y mucho más justo para dividir entre todos los equipos. Pero en realidad lo que están discutiendo es, ¿tienes que ir a para la plata? Claro, cortarse solo. No, a ver, es fácil si vos sos, Boca, River, San Lorenzo y Racing, solo te falta Independiente. Si Independiente se hubiese sumado, esto ya se hubiese terminado. No hay ninguna posibilidad de que no se arme la Superliga. Lo que pasa es que Independiente, diciendo, yo tengo los votos. A ver, ¿quién está detrás de todo esto, Johnny? Primero el Gobierno Nacional, por lo que muy bien explicaba Gustavo Gravia, el tema acá es Moyano. Es Moyano y es Tinelli. Es un tema muy, muy político. Yo coincido que la Liga Española es un modelo muy complicado para el fútbol argentino, porque es Real Madrid-Barcelona-River-Boca. Es AFA rica, AFA pobre. Y como dice Gustavo, me parece que la idea es que la AFA pobre, la AFA residual, quede en manos de Chiquitapia, o sea, de Hugo Moyano. Estaba muy cerca, está muy cerca Hugo Moyano, de quedarse con la mayoría de los asambleístas que tienen que llegar a 75, que es el número, la mitad más uno. Entonces, ¿qué es lo que entendieron los clubes grandes? Donofrio, Angelisi, Lamens, que había que sacarle poder a Hugo Moyano. Bueno, ¿cómo? Dividiendo, dividiendo en dos a la AFA. Entonces, lo que anunciaron hoy los clubes grandes, salvo Independiente, que es Moyano, es que se van, se retiran y la AFA está al borde de quedar acéfala. Y si la AFA queda acéfala, puede haber, como decía Paulo, intervención por parte del gobierno que podría derivar en, bueno, muchas cosas. Ahora, en dos semanas se termina el campeonato. Sí. ¿Qué pasa? De ahí en más, ¿cómo continúa todo? Bueno, puede haber, y puede haber una Superliga nueva, con estos 18 equipos que están apoyando, y que haya una AFA, como te decía recién, una AFA nueva. Esto sería un escándalo histórico. Un sisma, un sisma, una división sin ningún tipo de antecedentes en la historia argentina, pero una cuestión netamente política. Sí, coincido en la descripción de Gravia, coincido con Jonathan en cuál es el trasfondo de todo eso, el brazo ejecutor es Angelisi, de la orden de Mauricio Macri. Macri. Pero yo mantengo mi diferencia, lo he corroborado con presidentes de AFA, lo he consultado y sostengo que no puede intervenir el gobierno en decisiones de AFA, no quedaría acéfala porque asumirían los que están en cargos inferiores. Renuncia el presidente, va al vice, no va al vice, va al vice. Renuncia a todos, se van a todos. No, bueno, lo va a tener que decidir la AFA. Se va segura, se va al vicepresidente, se va arriba, se va a boca. Escuchen esto, hace unos días en México se desarrolló un nuevo congreso de FIFA y han determinado sancionar, suspender a dos selecciones, a dos países, a dos federaciones, que es la de Benin y la de Kuwait. La de Benin, sancionada, dice el pasado 11 de mayo, por el Consejo de FIFA debido a una injerencia de la Corte Judicial que impidió la realización de las elecciones en esa federación. Y Kuwait, el 25 de septiembre del año pasado, debido a que el país tuvo un vacío legal en normas deportivas que han permitido que el gobierno del país interfiere a la administración. Cosa que no puede. No, pero... La Superliga, para hacer un torneo oficial, tiene que estar afiliado a la federación. En este caso, a la AFA. Si no, no es torneo oficial. El segundo punto interesante es que el gobierno, lo primero que hizo fue cercar de forma judicial a la actual administración de AFA. Dijo, yo voy con la causa fútbol para todos, que está muy bien que avancen, pero avanzó en una sola dirección. Porque recordemos que la AFA es un cuerpo colegiado, con lo cual las decisiones no la tomaba solamente segura. La tomaba segura en nombre de todos. Así que si había que llamar a la indagatoria, había que llamar a todos. Empezando por los vicepresidentes. En ese caso, Rodolfo Donofrio o el secretario general Angelici. Cosa que la jueza, que yo tengo mi opinión sobre cómo dirige la causa, y me parece que está bastante cercada o bastante llevada para el lado de los equipos grandes, no tomó ese camino. Pero después, hay algo que es muy importante, como no les daba la situación judicial, porque si vos terminás procesando a segura, terminás procesando a los caciques de segura, no te queda otra que la intervención. Y ahí yo creo que la FIFA te avala. Pero como no les da los tiempos para llegar a un procesamiento, porque todavía están en indagatorias, están en tiempos largos, los fueron cercando con el tema del dinero. Y el dinero es, en realidad, lamentablemente, así como mueve al país, así como el gobierno anterior manejaba con la chequera quien te daba el voto, el tema es quién se queda con el reparto de dinero. Ahora, ¿y qué pasa con Fútbol para Todos? Cuando termine el campeonato, cuando arranca el próximo. Yo creo que arranca de otra manera, ¿no? Yo creo que una o dos semanas va a haber una licitación. Es una intervención, si existe, de la justicia. Entra Turner y Clarice. No interviene el gobierno. Acá el tema es que pretenden seguir con el tema de la gratuidad, y habría la posibilidad de que alguna de esas empresas que se van a presentar en la licitación adquieran para transmitir un campeonato de un año. Pablo, pregunta para el sentido común. ¿Cuál sería el negocio para las empresas si el fútbol es gratuito? Un negocio a futuro de mucho dinero, Diego. A futuro, ¿se pondrían 2.000 millones por año? No, no, no. Te permite, si vos tenés un contrato largo, poder beneficiarte. ¿Por qué? Porque se comprobó que con la torta publicitaria, es mentira eso que se dijo, se cubre el déficit, es mentira. Porque la torta es una y se agrega al fútbol. Más allá de todo eso, la intervención sí se produce por parte de la justicia. Hay una intervención económica. Pero termina para todos o no termina? A ver, la licitación que está planeando el gobierno, y digamos de la Superliga, es una licitación hasta 2030. Nadie te va a comprar un torneo de 2016 a 2019, tiene que dar gratis tres años y después tiene que volver a relicitar. Gustavo, cambia de gobierno, no se sabe qué va a pasar en el gobierno nacional. Viene un gobierno nuevo y dice, no, no va y perdiste una licitación millonaria. Perdóname, el gobierno anterior licitó hasta 2019 sin saber si ganaba o no las elecciones del año pasado. Con lo cual eso no me parece que sea un punto a discutir. Pero pará, no tuvo una empresa privada que invertir. Las empresas lo que quieren son dos cosas que son mucho más importantes que la televisión. Fíjense quiénes están comprando operadores para dar los partidos por streaming. El verdadero negocio no es la televisión, el negocio del fútbol es el streaming. Y eso es a lo que apuntan, tanto el grupo Clarín, tanto la CNN, ese es el negocio que apuntan. Y para eso tienen un contrato de 2016 a 2030, a los primeros tres años... El futuro de fútbol para todos, lo decimos, va a estar seguramente en una licitación que pinta para que la gane el grupo Clarín, aliado al grupo Turner, que es CNN, que es HBO, que es un conjunto muy conocido de canales en la Argentina. Pariser es el que va para ese lado, no en la televisión, no está ahí, está acá, está en el celular, está en el streaming, verlo en directo por el celular, que va todo hacia eso. Pero en Uruguay, en Corea, ya hay países donde el 50, 60% de la gente ve los partidos de fútbol en vivo por el teléfono celular. Pago. Pago. HD Pago, HD Pago, va por ahí la cosa. Con respecto a la Superliga, Santiago, el gobierno piensa en un nombre como CEO. ¿Cuáles eran los equipos? Hay 18 equipos, los cuatro más importantes, algo independiente, porque independiente es Moyano. Por ejemplo, que la cuestión política es preponderante, porque Moyano quiere ser el jefe de la AFA mediante el Chiqui Tapia, que es su familiar, y se corre de esta Superliga en principio. Así que sería River, Boca, San Lorenzo, Racing, Banfield, Rosario Central, Newell's, se corre la votación. Se suman muchos. Ahora, el nombre, quería decir esto, el nombre que quiere Mauricio Macri no es Marcelo Tinelli, es Matías Lamens. Lo están tratando de convencer a Matías Lamens, que es un hombre muy cercano a Marcelo Tinelli, pero no es lo mismo que Marcelo Tinelli. Porque tiene algunas diferencias, porque tiene muy buena relación con Rodríguez Larreta, porque tiene muy buena relación con el mismo Mauricio Macri, con Daniel Angelici, cosa que Marcelo Tinelli, vos sabés, lo hemos contado acá muchas veces, por el conflicto Campania, Scioli, Tinelli cerrando la campaña casi a favor de Daniel Scioli. Nunca se terminó de reconciliar. Hubo una reunión en Olivos, la que contaba Gustavo, y la cosa parecía haber zanjado un poco, pero no. La verdad que hoy Macri se siente mucho más a gusto con Lamens que con Marcelo Tinelli. Tiago, igual una cosa. Así como lo que explicaba recién Gustavo, así como en los noventas el negocio fue el cable, veinte años después es el streaming, y obviamente con un criterio de rentabilidad privada, por eso se está hablando de Carlos Slim, ahora desembarcando fuerte. Ahora, yo quiero señalar dos cosas. Por un lado está el nuevo escenario tecnológico y comercial del tema del fútbol. Ahora, por otro lado, la Superliga, planteada en estos términos de Moyano adversario, pensemos que esta semana, lo que se va a discutir sobre la ley de empleo, más allá de las consideraciones que hagamos, de cuánto sirve esta ley, un posible veto es un enfrentamiento a Moyano, simbólicamente. Claro, la ley antidespida. Y una intervención en la AFA es una confrontación con Moyano, y ya no estamos hablando del kirchnerismo, estamos hablando de un actor que posiblemente era un hombre de diálogo, y lo puede seguir siendo, un diálogo muy importante con el presidente. Me parece que cuando... Están yendo a buscar al enemigo. Bueno, están peleando fuertemente con alguien que realmente no era, no era... A ver, diputado, un segundo. ¿Diputado, algo para decir con respecto al tema? Yo, no, no, de este tema la verdad que no quisiera opinar, porque no lo manejo. Me parece a mí que la AFA tiene que tomar sus propias decisiones, y que, bueno, la discusión sí del fútbol para todos es una discusión que hay que darle en el marco de en qué asignar los recursos públicos. Yo creo que el fútbol tiene que ser gratuito para la gente, pero hay que buscar un mecanismo de financiamiento que nos cueste miles de millones a los argentinos. ¿Cuánto cuesta por año hoy el fútbol? Mirá, estaba en 1.700 millones de pesos, ahora el gobierno dice que lo bajó a 700 millones en el primer semestre. Porque fue hasta ahora... Son, sí, entre 700 y 800 millones de pesos para el primer semestre. Igual la suma... Con lo cual estaríamos bastante parecidos, estaríamos en 1.400 millones de pesos. Es lo mismo, la suma se ha dado que es tremenda por año. Que enfocaba a ver si nos peleamos con Moyano. En realidad, en aquella reunión lo que dijo Macri, yo no quiero que me maneje el mundo del trabajo y el mundo del ocio al mismo tiempo. Porque ahí tengo un problema. Un elito Moyano. Que no me maneje Moyano el mundo... A ver, no Moyano, o cualquiera, que no me maneje al mismo tiempo el mundo del trabajo y el mundo del ocio, porque ahí estoy teniendo un enemigo demasiado grande. Dividamos eso. ¿Se quiere quedar con el mundo del trabajo? Que maneje el mundo del trabajo. A ver, ¿qué pasa con el fútbol en la República Argentina? ¿Qué va a pasar con Fútbol para Todos? ¿Qué pasa con AFA? ¿El futuro del fútbol? Esto pasaba en las dos voces. Mirá. Irlo con la nueva conducción de la AFA. ¿Ustedes qué opinan, Blanco? Yo creo que es el momento, porque en todo momento de crisis... Ahora, antes de que se elija. Ahora, yo creo que es el momento. Y después se ha elegido el presidente, ¿no? Y, digamos, ¿la liga o quién la conduce un cuerpo profesional para haber una comisión de los equipos? De los clubes, digamos. Sí, un consejo de dirigente. El mayor problema, Marcelo, es que cada uno de nosotros tenemos compromisos asumidos. Muchos en los trabajos. Mayoritariamente, cada uno de nuestros clubes nos lleva mucho tiempo. Y uno va a la AFA y va los días martes en el buitre ejecutivo. Los que tenemos alguna responsabilidad, podemos ir más. Pero no estamos 10 horas metidos en la Asociación del Fútbol Argentino resumiendo todos los problemas. También, si vos profesionalizás en cada área, en marketing ponés al mejor, en la parte comercial ponés al mejor, en la parte jurídica ponés al mejor. ¿Y quién lo maneja? ¿Un consejo? Sí, acá se habla de todo lo que ha ido bien, pero no se habla de lo que ha ido mal. Y en muchos lugares, nosotros tenemos buena información también, no le ha ido muy bien a muchos clubes. Entonces, cuando se habla... En otras ligas del mundo. Sí, en muchas partes del mundo. Cuando todo es bonito, todo es plata, todo... Pero, es cierto, los clubes grandes siempre tuvieron recursos, siempre tuvieron posibilidades de mayor recursos. El tema son los clubes chicos. Y no nos olvidemos que los clubes chicos tienen mucha contención de chicos jóvenes, de pibes. Sí, de todo el social. Eso es lo que pasaba en un club de San Luis. Alguna vez me han atribuido que era demasiado terminante mis aseveraciones, pero creo que la AFA necesita una reestructuración ya, y la necesitaba hace un año. Y la necesita hoy más que nunca. Y por eso estamos tratando de tener proyectos que realmente cambien un poquito todo esto. Pero que era todo fantasía, se murió Grondona y Cristina dejó el poder y se acabó la AFA. Pero yo no creo que fuera fantasía. Fíjate que en el 2009, cuando entra el Estado a televisar el fútbol, era la misma situación de crisis. No sé si es bueno que no haya alternancia. Yo creo que 35 años es mucho. Y bueno, justamente no tuvimos después un sucesor que nos lleve y estemos en esta crisis que nos estamos afrontando. Porque depender tanto de una persona no era bueno. Lamed, la pregunta también va para usted, si lo extraña no a Grondona, pero me la empalmo con otra. ¿Cómo se justifica en la gestión de Grondona el escándalo en que quedó envuelta la AFA con la corrupción en la FIFA? Digamos, las dos preguntas. Me tocó al final, pero yo no extraño a Grondona. Lo que sí coincido con lo que dijeron los más presidentes es que hace falta un liderazgo fuerte. Sobre todo para conducir la AFA y sobre todo creo que en cualquier institución, después de 35 años de un liderazgo tan fuerte, inevitablemente viene la anarquía. Eso pasa, creo, en cualquier proceso político. Pero no extraño a Grondona. ¿Cómo quedó envuelto? Creo que tiene que ver con un sistema que no le ha hecho bien a la AFA, no le ha hecho bien a la FIFA. Creo que la FIFA ha replicado el modelo de la AFA en cuanto a esto que hablaba antes Rodolfo. De la prebenda, del amiguismo, de que se llevaban más dinero adelantados los que eran amigos y que era la lógica del castigo y del favor para el amigo y el enemigo. Y yo la verdad que es una lógica que no comparto. Creo que las cosas tienen que ser iguales para todos. Creo que está bien que cada uno se lleve lo que le corresponde y más allá de la relación personal que uno pueda tener con ese dirigente. Eterno siempre lo de AFA, ¿no? Desde toda la vida siempre funcionó de esta manera. O sea, un poco funciona como la Argentina, ¿no? Es como un pequeño país dentro de este gran país. Y sin controles, Santiago, acá hay dos grupos. Los que no pueden ganar la elección, que son los grandes, dicen, vamos por afuera. O sea, no vamos al sistema. ¿Pero por qué siempre estuvo mal? Porque nunca hubo controles, porque hubo 35 años tremendos de Grondona. Te cuenta que ahora encontraron que una asociación de futbolistas tenía 24 millones de dólares guardados. Todas cosas raras. Grondona era el dueño de la situación y todos los demás estaban de rodillas. Ahora, Pablo, sí. De rodillas y se les llevaban a la gana. A esto sumarle un año de Luis Segura lamentable. Y de estos dirigentes, que ninguno pudo marcar una diferencia. ¿Sabes por qué? La AFA está fundida. La AFA tiene, de todos sus derechos y todos sus beneficios, la AFA tiene a Messi, la figura más importante del mundo. Derechos hasta el 2030 vendidos y el 70% consumido. Ninguno de estos dirigentes, ni los que quieren la liga por afuera, que no deben, ni Moyano por dentro, porque tampoco vamos a hablar de Moyano como la garantía de todo, ya salió Gracielo Caña, ya salió Elisa Carrió, pidiendo cosas alrededor de los vínculos de Moyano y de su yerno, porque no son personas que uno la tiene en lo más alto de las encuestas, o en transparencia pura. Hay algunas dudas sobre Moyano y sobre Tapia, más allá de su vinculación con el fútbol. Los dos grupos no pudieron enderezar. Una AFA que está fundida, que no supo hacer una elección porque metió trampa, y hoy está discutiendo, ¿renunciamos o no renunciamos? ¿Vamos con Moyano o no vamos con Moyano? Y la posibilidad latente de una intervención de la justicia, ¿no? No, digo, acá no hay Carmelita Descanso, es una pelea, una puja de poder impresionante. El modelo que propone el grupo de los grandes, Boca, River, San Lorenzo, Racing, particularmente no me gusta porque lo vemos hasta ahora que va a haber un cambio, me decía recién Gustavo, en la Liga Española. Yo estaba viendo los presupuestos, lo que gana cada club por televisación, y Barcelona y Real afanan 150 millones de euros contra Valencia y el Atleti de Madrid, que cobran 50 millones de euros. O sea, tres veces más contra los segundos. Después vienen Sevilla, La Leti, Bilbao, Málaga y Villarreal. Y si vos, en lo que va de 2000, 2016, el siglo XXI, Atlético de Madrid ganó una liga, Valencia ganó dos ligas y el resto se lo reparten Real Madrid y Barcelona. Yo tengo miedo de que vayamos al sistema River-Boca, River-Boca, que sería un bodrio y muy injusto para el fútbol argentino. Con respecto a la causa, fútbol para todos, él decía, ¿puede ir un poco lenta con los procesamientos? Ojo, porque Servini y Cubría, coincido, debería haber llamado a todos los dirigentes para que expliquen lo que hicieron con la guita, que era nuestra guita, el Estado. Pero va a haber novedades muy importantes porque puede haber procesamientos a los ex jefes de gabinete. A ver, en dos casos. El primero que tiene que ver con la causa fútbol para todos, acá lo más importante es saber quién se quedó con la plata de los clubes que cambiaban en la cueva de los cheques. Y mientras Servini y Cubría, no vaya al Banco Nación y le diga, todos esos cheques que no tienen... A ver, cuando a vos te dan un cheque y vos se lo pasás a otro, lo endosás, ¿no? Sí, obvio. El 60% de los cheques que no estaban endosados iban todos al Banco Nación y el Banco Nación tenía una actividad que se prohibió a partir de este año que era, yo me hago responsable del último endoso. Vayan a buscar en qué cueva financiera... Sí, está en la cueva. No, no, no. Las cuevas financieras, la investigación que hice yo, son las cuevas financieras donde se cambiaron. Hay cuevas financieras donde se cambiaron, la mayoría pertenecen a Jorge Galitis... Amigal. Que es no solo Amigal, es Propime... No, Propime es... Propime es Grepia. El amigo de los millones de dólares. Amigal, que es el que tenía las empresas que financiaba al amigo Lázaro Báez, y además, digo, jugando siempre a dos puntas, ¿no? Porque Amigal, además, que es Jorge Galitis, es socio en Mendoza, de Casino, por ejemplo, del presidente Boca, de Daniel Angelicida. Siempre ha jugado a dos puntas Galitis. Pero además, hay un montón de cheques depositados en cuentas del Banco Nación sin endoso. Yo te di el cheque a vos, vos se lo diste a otro, vos se lo diste a otro... ¿Y de qué manera? Nadie sabe qué. Y esos cheques terminaron en una cuenta. El día que Servine cubría, vaya al Banco Nación, a la sucursal 25 de Mendoza. Porque mira, me dice, en todo estos cheques que no están endosados, ¿a qué cuenta terminaron? Yo creo que se van a llevar una sorpresa grande. Sí, Pablo. ¿A qué dirigente le fueron esos cheques? ¿Algo parecido? ¿Algún nombre? A una persona muy ligada al mundo del fútbol y que tiene también financiamiento. ¿Nombre? Es uno de los nombres que di recién. Fíjate, lo que produce es como la política, ¿no? Un unicato, como fue el de Grondona, durante tantas décadas, que empezó en la dictadura militar y terminó hace dos años, ¿no? Su muerte, sí. La discrecionalidad, incluso con tentáculos, hasta la FIFA, ¿no? Como el tipo se desarrolló. Y ahora te encontrás con todo esto. De hecho, el poder real de la FIFA lo tenía él. Sí, claro. Y ahora lo que te encontrás es que los gobiernos tienen miedo de decir, vamos a un otro dirigente. No queremos otro Grondona. Se llame Moyano, se llame Tinelli, ¿no? Por eso quizás quieren un dirigente más intermedio, más manejable. Vamos al próximo tema. Muchas gracias, Gustavo, por estar como siempre impecable. Vamos al próximo tema que tiene que ver con el llanto de Mirta Legrán en cámara. Y fíjense por qué tema. Esto pasó, mirá. El llanto de Mirta. La diva de los almuerzos se quebró en su programa al recordar el alarmante nivel de pobreza que sufre la Argentina. En el supermercado, delante mío, una señora con el carrito, una abuela, sacando los productos. Y no me ha pasado hace mucho tiempo que la señora tuvo que devolver siete productos. Yo entiendo las variables, entiendo la historia, entiendo el pasado, entiendo el contexto Brasil que va a devaluar, que el contexto internacional no es bueno. Pero en ese momento, a esa señora se le juega la comida del día. Yo soy una mujer grande. No sé cuántos años más de vida tendré. Pero yo quisiera ver a mi país tan floreciente, tan fantástico. Y que todos vivieran bien. Pero eres un país fantástico. Que vivieran pobreza. He vivido bien toda mi vida, he trabajado muchísimo y soy de verdad una privilegiada. Pero yo no dejo de conmoverme. Yo veo mucho televisión y veo los diarios y veo tanta pobreza y tantas necesidades. Y yo veo esos señores pobrecitos que van llevando un carrito. Un señor que llevaba un carrito con un chiquito al lado. Y yo decía, pero esto es inhumano. Es una vergüenza. Una frase de Confucio que me gustó. En un país bien administrado avergüenza la pobreza. Tiene razón, Mirta. En un país como este, tan rico, debería avergonzarle a gran parte de la clase dirigente lo que estamos viviendo. Porque esto no es producto ni de los últimos dos años, diez. Es prácticamente de los últimos años a un repaso de los últimos 30 años de la República Argentina. Hay gente que tiene que responder por eso. ¿Qué tiene para decir usted, Rucafo, con respecto a este tema que marca la señora Mirta Leirán, que es la pobreza, la miseria, el hambre? Bueno, es lo que yo le decía a un comienzo. No hay salida para estos problemas si no hay acuerdos. Si todo el mundo se pelea. Ustedes fíjense cómo se desvían siempre los ejes de las cuestiones centrales. A mí me parece que tenemos que ver dónde está doliendo a la gente los temas y cómo se soluciona. Yo le decía el tema del transporte, que está el tema de los precios. El otro día escuchaba a Dualde hacer una propuesta que también tiene que ver con lo que ocurre en otros países, que es abrir ferias en todas las ciudades para que lleguen los productos del productor a la gente. Hay una cadena de intermediación que es la que produce este desvarío de precios. Los supermercados han subido mucho más que los comercios comunes. El que va a un comercio común sabe que el lomo, por ejemplo, un ejemplo exacto, en Ezeiza, en la carnicería de Ezeiza, un lomo entero cuesta 250 pesos. Y en Jumbo cuesta 450 pesos. El mismo lomo. Entonces algo está pasando. Yo creo que sobre eso tiene que discurrir hoy los acuerdos que tiene que buscar el gobierno y la oposición. Me parece que hay que evitar que se pierdan empleos. Pero no es haciendo leyes para ese tema, sino trayendo empresarios que den empleo, no frenando el empleo. A ver, sí, por favor. ¿Cómo está la economía hoy, Liliana? Porque mucho se habla, pero piden tiempo, tiempo, tiempo. Hay gente que no tiene tiempo. Claro, Santiago, la economía necesita tiempo, pero también es cierto que la gente tampoco tiene mucho tiempo, porque cuando va a hacer las compras quiere poder seguir consumiendo. La economía en este primer semestre o, digamos, estos primeros cinco meses, indudablemente está mostrando el costado más feo. Está mostrando una suba de precios muy alta, muy alta. Yo creo que va a ser muy difícil. Es decir, si hablamos de una inflación anual de 35%, vamos a estar contentos. Y no estoy hablando de un 25%. Estamos hablando de una tasa de interés muy alta, que eso afecta a todos. Porque uno dice tasa de interés cercana al 38%, pero eso es para si sacas un préstamo. Pero la mayoría de la economía, recordemos que la economía argentina tiene muchas pymes. Hablan de cambiar cheques, hablan de giros de descubiertos, y ahí la tasa de interés te puedo asegurar que supera holgadamente el 38%. Hablamos de mucha pobreza, como vos dices. A ver, ¿qué te pasa cuando la ves a Mirta llorar en cámara? Una mujer que, como decís, yo trabajé toda mi vida y vivo muy bien. De hecho, Mirta vive muy bien, se la ha ganado, ¿no? Pero cuando se emociona por esto, ¿crees que moviliza algo a la clase dirigente o no? Yo creo que ella tiene como un radar y la prueba es que tiene el programa más longevo de la televisión, no solamente argentina, sino mundial. Hay que estar ahí y va sintiendo como cosas que quiero que la sorprenden a ella misma. Que están a la vista, es decir, un país con la riqueza que tiene en Argentina, que la década ganada haya entregado con un tercio de la población en la pobreza. Y que el Observatorio Social de la Universidad Católica de Argentina, en estos primeros meses, haya demostrado que se ha ampliado esa pobreza. Realmente es un crimen que, vos lo encontrás en qué? En las medidas que se han tomado a lo largo de los años de migracanje, de blindaje, de robos sistemáticos que ha habido a la administración pública en todos estos años. Es decir, toda esa plata, es un país que genera muchísimo dinero, pero que se ha ido por las alcantarillas del vito. ¿Qué van a hacer con este tema? Un tema que es urgente ya. Sí, obviamente que nosotros estamos muy preocupados, no solo por la pobreza que hemos heredado, que es dramática. También sabemos que estos primeros meses de nuestro gobierno han sido duros en materia de precios, porque heredamos un dólar que era parecido al de Martínez Dios, con un cepo cambiario que estaba hundiendo las reservas. La salida de ese cepo generó, obviamente, un impacto en el tipo de cambio, en los precios. Hubo que reacomodar las tarifas, porque obviamente era imposible sostener el sistema de subsidios, que llevaba a casi cuatro puntos del producto, que hacía una bola de nieve, y que nos estábamos quedando sin energía, sin transporte, etc. Y estos problemas había que solucionarlos. Sin embargo, no se entiende, disculpeme, diputado, no se entiende por qué razón estamos teniendo un precio del petróleo que no se justifica. No se justifica porque si era para subsidiar a las familias petroleras, quizás hubiera sido mejor un subsidio directo, pero no esto que encarece la nafta, es algo que afecta a todo el circuito económico. Realmente no lo puedo entender. Sí, déjame cerrar con la cuestión de la pobreza, porque hemos tomado muchísimas medidas para contener el impacto social de esta transición que es dura. La extensión de la Asignación Universal por Hijo al resto, a un millón de chicos, hijos de monotributistas. Estamos ahora aprobando esta semana, el miércoles, si Dios quiere, la devolución del IVA para los sectores más vulnerables, jubilado de la mínima y beneficiado de planes sociales. Hemos dado aumento en los planes sociales, estamos reactivando ahora la obra pública. No es que no tenemos una mirada social, hemos bocado más de 100.000 millones de pesos en términos anualizados a los sectores más vulnerables con esta medida. Subimos el mínimo no imponible de ganancias que hace muchos años que no se subía, de una manera que ha dejado a muchos sectores de la clase media argentina fuera del alcance de este impuesto. Lo que sí sabemos es que no podemos en cuatro meses solucionar el problema que en la Argentina viene hace más de 20 años. Pero la inflación te invita a todos esos beneficios. Vamos a ver qué pasa con la realidad económica argentina con dos visiones diferentes. Una, la de Jorge Macri y otra la de Moreno. Ahí lo vemos. ¡Horrible! Siento que hay un deseo de que nos vaya mal. Digo, los intendentes el otro día del conurbano, sorprendidos por la problemática de inseguridad cuando en realidad han sido parte del gobierno, algunos más de 20 años. Si su santidad pide la paz en el mundo, no creo que haya un solo peronista que esté pidiendo que no haya paz en la Argentina. Ahora, distinto es que no expresemos lo que decimos, porque entonces quiere que no nos expresemos. No, 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 yo respeto la opinión. Con respecto al mercado externo, desde ya que tiene razón. A mí me criticaron porque hicimos las misiones a Angola. ¿Dónde vamos a ir a vender a los alemanes? Tenemos que ir a África. Ahora el presidente de la sociedad rural quiere ir a Angola. Ahora, si vamos nosotros está mal, si van ellos está bien. Si nosotros hacemos un blanqueo está mal, si lo hacen ellos está bien. Igual les aclaro. Te aclaro lo siguiente, porque como son muy primarios, hay temas que no analizan. Escuchá lo que te voy a decir porque te va a servir. Te meten los adjetivos, te tengo un pinopiñazo tremendo. No llegamos, está bien, está bien. Son flojos, son malos, son primarios. La experiencia sirve. Tengan cuidado con las cosas que dicen. Se disparan en los pies porque no saben. Perdóname, Guillermo, cuando ustedes plantearon el blanqueo, ¿qué objetivo de captación de recursos tenían? Y lo que dije, 5 mil millones. No. Sí. No, los anuncios eran de recuperar más de 35 mil millones de pesos que estaban en el extranjero. Pero lo hice yo. Ahora, escúchame, no vas a discutir. No solo vos, el ministro de Economía hablaba en esa época también. No, pero sí fui yo al Senado. Escúchame, está claro, 5 mil millones nos habíamos planteado en el final del ciclo para nosotros ser un éxito, porque era el desequilibrio externo que teníamos. Ese era el desequilibrio. ¿Por qué salió Morales y compañía a bastardear, a bastardear el blanqueo? Salieron a bastardear el blanqueo porque sabían que si entraban 5 mil millones, eran el gap que teníamos en el sector externo. Lo que vos nos estás reclamando a nosotros. Tus socios del gobierno... No me acuerdo, no sé qué te reclamé. Tus socios del gobierno no lo hicieron. Pero está bien, son las reglas del juego. Yo lo que te doy es un consejo positivo. Lo tomo, lo tomo y lo vamos a analizar. No se caen en 9 mil millones, porque por encima de 9 mil millones se te va a caer el tipo de cambio, que ni los ojeros van a poder exportar. Ahora, pero Guillermo, está bien. ¿Entendés lo que te digo? No quiero entrar a un debate eterno. No, pero qué debate, no, te estoy dando... No, y te dije que lo tomo... Transmitíselo a los muchachos del ministro. Se lo vamos a enviar a nuestros muchachos de Parabozos, primarios y poco capacitados, se los enviaré, le enviaré tu consejo. Me encantó la conversación anterior, porque el peronismo se está volviendo a unificar, el bloque justicialista, el tema de los muchachos peronistas del bloque de masa... Guillermo. Lo estamos juntando. No, no eran Tarchil y... No, no eran. No, 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 era un exsecretario que en realidad funcionó de una manera muy patoteril, lo hemos visto acá, tirando cifras que después no son ciertas. Me parece que realmente el problema argentino es serio, y me parece lo más serio es que pareciera que el gobierno, y nosotros mismos, no entendemos cuáles son las propiedades, las prioridades que tendríamos que... Por ejemplo, estamos discutiendo el fútbol para todos. Si vos me decís que de mis impuestos yo tengo que pagar, se usa parte de la plata para mejorar una ruta para que pueda después la gente transportar la sopa... O una escuela o un hospital, sí. O una escuela o un hospital, está bien. Ahora, yo de mi plata que salga para que el fútbol sea gratis, yo no tengo por qué poner un mango en esto. Correcto. Hay un montón de prioridades enormes. Realmente, vos hablabas de que estructuralmente existen chicos que tienen hambre. Existen chicos desnutridos y malnutridos desde la época de los milicos. ¿Entendés? Y eso, habiendo pasado, la Argentina durante 12 años, lo que nunca, más de 12, porque en realidad ya empezó en la época de Dualde, Argentina ya va a tener una diferencia entre lo que entraba y salía de guita del país. Más de 15 mil millones de dólares, 14 mil, 12 mil. Se podía haber dado de comer a todos los chicos, se podían haber instrumentado planes de huerta y granja, se podían haber hecho caminos para que la soja salga más barata. Hay un montón de cosas que no se hicieron. Entonces, yo creo que hablar del fútbol y todas esas cosas, que me parece bárbaro, sobre todo cuando podés meter en cana esto. A ver, la baña, por favor. Primero, lo que decía Mirta y la emoción que le producía esto a Mirta. Creo que el problema es serio y efectivamente hace muchos años, en 1974, había 4% de pobreza. Hoy tenemos 34. Y cuando uno mira la población vulnerable... Eso tiene una palabra, que es corrupción. Tiene más, yo creo que... La primera es esa. Desde ya que... Tiene que ver con corrupción, tiene que ver con una falta de visión sobre el país, tiene que ver con una mirada siempre cortoplacista y de que siempre se está pensando... Hablo corrupción, hablo plata, que debería ir a esos sectores, que no va. Y hablo... Y también conveniencia política, Marco. Seamos honestos. Sí, para manejar a la gente. Para brincar pobres. Ese cortoplacismo te lleva siempre a tomar decisiones de qué es lo que me da más rédito ahora, en el inmediato. Y a veces se le pierde de vista cuál es tu proyecto de país, cómo tenés que llegar y cómo llegás a reducir la pobreza. La pobreza no la vas a reducir de un día para el otro. No. Necesitas 10 años para efectivamente poder romper la pobreza estructural. Vos tenés un 20% de la población que es estructuralmente pobre, que viene de hace 3, 4 generaciones de pobreza y eso te va a llevar mucho tiempo a solucionar. Pero va a tener más gente en la pobreza con estos números de inflación. O sea, hace minutos se conoció un índice que yo no sé si usted comparte. Por ejemplo, el Ipsis acaba de dar una medición de inflación que realmente es alarmante. Dice 1,5% de inflación en la primera semana de mayo, habla de 0,6% en la segunda y la anualizada sube de 40,1% a 42,2%. A mí me parece que el problema de la pobreza en la Argentina es quizá el problema que tenemos que resolver con mayor urgencia y es el que nos debería convocar a todos. Claramente una sociedad no puede crecer, no se puede desarrollar, no puede generar condiciones elementales para que haya inversiones si tenemos estos niveles, uno de cada tres argentinos pobres. Sin duda la sociedad y la política argentina han fallado en todas estas décadas y esto viene claramente desde la dictadura militar, el ajuste de la dictadura fue realmente tan violento que gatilló y que lo que planteaba Marco, el 4% de pobreza en el 74, dos años después se empezó a espiralizar y la verdad que no hubo ninguna solución al respecto. Yo creo que el gobierno, la oposición, la sociedad civil toda tiene que tener en la pobreza y por eso el objetivo del gobierno de Macri es pobreza cero. A mí realmente me llama mucho la atención que si este gobierno prometió que vamos rumbo a pobreza cero, estamos lejos, me parece que están yendo en camino contrario y sobre todo este discurso de lo que hay que hacer y finalmente lo que hacemos o yo la sé, votenme porque yo sé cómo solucionar esto y finalmente no lo solucionan. Vamos al caso, inflación durante los dos últimos años del quillerismo, hablando de inflación, 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 que había inflación, que era alta, que necesitamos corregir esa inflación, tenemos que bajar y ahora es más alta la inflación ahora que antes. Hablamos del INDEC, que no tiene números, que no hay números, que no hay números, asume este gobierno. Antes con cuatro tipos decían tener desde la oposición los números del INDEC, ahora con todo un equipo enorme no tenemos números del INDEC. Blanqueo, se criticaron los blanqueos, ahora hay un nuevo blanqueo. Generar empleo, hablan de empleo de calidad y el único acuerdo que conocemos es con una empresa de hamburguesas, que es un empleo de terror, que encima le dan subsidio a una empresa privada para un laburo que no es un empleo de calidad. Digo, vamos uno por uno los ejemplos del macrismo y son, digamos, lo contrario de lo que dice, puedo seguir con educación, con judiciales, con salud, todos al revés de lo que dice. Buenas noches. Primero celebro que Brancatelli hable de inflación porque durante cuatro años tuvo amnesia y no planteó ninguno de estos temas y creo que es muy importante para el debate que viene. Nosotros sabemos que estamos ante un momento difícil y tomamos el toro por las astas y estamos llevando adelante.